En la mar yo me encontraba en una tarde serena En la mar yo me encontraba en una tarde serena Tras la brisa cantaba allí calmaba mis penas En la mar, en la mar mis penas pude calmar Luego a más cerca a la playa descansa la soledad Luego a más cerca a la playa descansa la soledad La alegría se desmayaba aquella tarde en la mar La alegría se desmayaba aquella tarde en la mar En la mar, en la mar mis penas pude calmar En la mar, en la mar mis penas pude calmar En la mar yo me encontraba en una tarde serena En la mar yo me encontraba en una tarde serena Encontraba en unas tardes de arena, mientras la brisa cantaba, allí calmaba mis penas, mientras la brisa cantaba, allí calmaba mis penas. En la mar, en la mar, mis penas pude calmar, en la mar, en la mar, mis penas pude calmar. Luego a más cerca a la playa, le canta la soledad, luego a más cerca a la playa, le canta la soledad. La lengua se desmayaba, aquella tarde en la mar, la lengua se desmayaba, aquella tarde en la mar. En la mar, en la mar, mis penas pude calmar, en la mar, mis penas pude calmar. La lengua se desmayaba, aquella tarde en la mar.